Buenas, buenas gente, ¿cómo va? ¿Cómo se encuentran en este día lluvioso y de mierda? Ya muy bien porque salió el trailer de GTA VI. ¿Vieron los graficazos esos, boludo? Yo me quedé como medio impresionado. Pero recién sale como el 2025. Falta una banda, la concha de la lora. Bueno, un año, ¿no? Porque ya casi 2024. El tema de en qué momento el 2025 sale el GTA, boludo. Pero bueno, habrá que esperar. Subí una reacción a mi canal de Jueguitos. Se lo dejo por ahí arriba por si lo quieren ver. Pero hoy vamos a ver un nuevo capítulito de Cupido. Sí, vamos a ver el capítulo de Dayana y Nahuel. Y vamos a ver qué nos depara estas citas ciegas. Ahora sí, entonces, Dayana Antonella Leonelli. Domiciliada en la calle Gualeguaychú. En el barrio porteño de Floresta, en Cava, ciudad autónoma de Buenos Aires. Y Nahuel Facundo Quiroga, del barrio porteño de Palermo, Tarambana. También en Cava, ciudad autónoma de Buenos Aires. Conózcanse. Hola, Day, ¿cómo te va? ¿Todo bien, vos? Tranquilo, tranquilo. Va, un toque nervioso, viste. Las luces, la gente, las cosas. Yo también, boludo. Me empiezan a temblar las rodillas. No, yo ya venía temblando de antes. Ah, bueno. Ya te pasaste un toque de nervios. Sí, más vale. Ya chivé, ya todo. Ya pasó, ya pasó. Después te sentás acá, te tranquilizás un poco. Te reconforta la voz de Cupido y... Ah, vos viniste por la voz de Cupido. No, no, imposible. La voz de Cupido es malísima, boludo. Me hubiera ganado de cagarlo a trompadas. Imposible. Imposible. Igual es... Es una voz extraña. Es una voz extraña. Qué hermosa. Bueno, pero no hablemos de Cupido, ¿no? Mejor hablamos de otra cosa. Escuchame, ¿a qué te dedicás? ¿Qué haces de tu vida? ¿Estudiás? ¿Trabajás? Si me decís que ninguna de las dos, buenísimo. ¿Buenísimo? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué este chabón prefiere que la piba no estudie ni trabaje y que se rasque la concha 24-7? ¿La quiere mantener, acaso? No, estoy terminando la secundaria, en realidad. En quinto año la dejé porque estaba re mal flasheando. Y después, ahora estoy terminando quinto, digamos. Pero quiero estudiar letras. ¿Cuántas materias te quedan? Muchas. Matemática, biología, fisicoquímica. Todas las contables, contabilidad, la otra contabilidad, matemática, economía. Qué paja. Y la paja. Qué paja el secundario. ¡Oh, Dios! ¿Puedes estudiar eso? No, no, a mí no hay una paja terrible. Solo pensarlo. ¿Algo? Sí, estoy estudiando locución, por suerte. Ah, por eso. Claro, claro. Pero está bueno. Me gusta y... Y ahora, por todo lo que vi, quiero seguir en televisión. Pero con una sola condición. Que estés vos conmigo. ¡No, no! ¿Cómo le vas a tirar esa malísima? Más barato. No me está gustando eso ya, ¿eh? ¿Por qué? No, no es barato. Es una verga. Es un chamullo del orto. Cuidado. Ay, bueno. No, porque vos estás estudiando locución, te pensás que podés poner una voz así y todo va a ser bien. Que podés poner una voz así, re fácil. Nah, ni en pedo. Hay que ser uno. Yo soy medio nasal y me gusta, me gusta improntar la voz de mi nasalidad. Está un poco, creo que se fumó un porro, este el choc. Se fumó un porro y se tiró tres gotas en los ojos, pero está medio molado. A tu voz está buena, sí, pero ese chamullo me hizo mal. Me hizo daño. Ay, qué susceptible, te voy a cuidar mejor entonces. Bueno, fijate. Qué linda. Describite un poco que sos. No sé por qué me cae muy mal este pibe, boludo, me cae horrible. Morocha, rubia. ¿Te puede hacer eso? Bueno, tengo pelo, soy morocha. Pelo más o menos largo. No sé, tipo, viste Bjork en el video que hace shhh. Tipo así el pelo. Sí. Bueno, sí. Ese es mi pelo. Tengo anteojos desde que tenía cinco años. ¿En serio? Sí, no se van a ir nunca de mi cara. Yo también, yo tendría que usar anteojos, pero... Aparte dijo, ¿en serio? Ay, qué verga. Sacátelo. ¿Vos? Estrabismo. Ah, no sé qué es eso. Otra cosa que le pasan a los ojos. ¿Es como la gente siendo traba por la calle? Sí, tranquilamente. Sobre todo de noche. ¿Qué está pasando acá? Es trabismo, es ser traba por la calle. ¿Cómo? Bueno, está bien. Y me visto como una especie de prostituta hipster a veces. A veces soy más darky. Bien. Y trato de vestirme como si fuera una especie de poeta fracasada, algo así. Y me sale bastante bien. ¿Vos? Igual te digo que sí, ¿eh? Es como un adjetivo acertado ese de ser una protituta hipster. Tiene como una onda, ¿viste? Es como alguien que se viste sexy, pero formal. ¿Se entiende? Poeta frustrada. Bueno, por ahí. Yo soy de Palermo. Yo soy un cheto horrible. Yo soy una rata de ciudad. Nada, zapatillas normales. Súper sobrio. Siempre súper sobrio. Igual es como un hippicheto, ¿viste? Esos que andan como hippies con los pelos largos, desprolijos, con las vans. Espero que no literalmente. ¿Eh? Espero que no literalmente. No, ni a palos. Ah, bien, listo. Dale. Y... Ah, es una borra chinga. Tengo rulitos. Tengo unos rulitos muy extraños. Se los han comparado con pelo de Barbie vieja. Pelo de... ¿Vieja te vendiste Barbie? Sí, sí, sí. No. Te voy a ser sincero. Estoy a favor del amor, ¿entendés? Che, pregunta de la gente que tiene rulos. ¿Te crees en los rulos en todos lados? O sea, por ejemplo, los rulos de la cabeza obviamente son rulos. Pero yo qué sé, los pelos que te salen en el cuerpo también están en rulados. Los pelos del orto, los pelos del... Los pelos públicos, ¿también salen en rulados o es solamente la cabeza? Duda existencial. La barba, por ejemplo. Ah, así que... Bueno, soy bastante alto. Mido 1,79,9. Ahí, justito. No, bueno, bastante alto no. Así que... Y después nada más. ¿Qué es? ¿Fumás? Un poco más que el promedio, diría yo. ¿Vos? Sí, fumo. Ah, bueno. Jolla. Ya está, entonces. Dame vuelta el sillón. Dale, a ver, a ver. Ganar. ¿Qué? ¿Cómo es el... Ya está, entonces. Ya está, entonces. ¿Cómo es? Ya está, entonces. Ya está, entonces. Así como que no sé hablar. ¿No sabes hablar? Parece que no sé. Diana, tres adjetivos calificativos que te caractericen. Número 1, Diana. Impaciente. Número 2. Impulsiva. Número 3. Paciente e impulsiva. Es medio raro esas dos palabras juntas. Eh, extremista. Nahual Facundo Quiroga. Tres adjetivos calificativos que te caractericen y que no sean la alevosía que todo el público ya está concluyendo. Eh... Deciso. Número 2. Sin moviquetear el micrófono, por favor. A menos que quieras directamente ingerirlo por completo, claro. Número 2. Nocturno. Número 3. Eh... Ni idea. Ni idea. Ni idea, creo que es un calificador. Ni idea en un tercer caso. Sí. Cupido ahora les propone... Hace como unas caras raras, burdo, me da ganas de pegarle. No sé por qué. Hace como... Un ejercicio, atención... Hicieron naturales, el pibe. Atención, Nahuel, de tipo guayericético. A ver, Dayana, repetí con Cupido guayericético. Guayericético. Guayerístico. Guayerístico. Ya sé. Bueno, acá se repetir guayerístico 30 veces. Ya lo conocemos. Ah, se van a mostrar la parte del cuerpo. Esto me da un cringe. Lo que van a espiar a través de los monitores. Dayana, ¿qué estás viendo allí en tu monitorcito? En este monitor de la madriguera del amor y de la verdad, Dayana. Los dientes bastante blancos. Tiene una barbita. Y una sonrisa medio fingida. Bueno, o sea, desplazada. Pero esa barba crece como con cierto temor, ¿no te parece, Dayana? Sí. No es una barba que crezca impulsivamente, decidida, como una verdadera maleza. Igual creo que es la mejor parte que tiene el pibe. Como la sonrisa, tiene los dientes bien. Sí, ¿eh? Por vos. Pero está bastante bien. O sea, no puedo ser exigente, digo. ¿Vos podés ser exigente, Dayana? ¿Qué te ha pasado en la vida que te ha convencido de tu incapacidad de exigir, Dayana? Porque claramente ni siquiera la vestimenta le exigís demasiado. No, viste. ¿El café con leche de tu musculoca? ¿A qué obedece? Eh... No sé. Atención ahora, Nahuel Facundo Quiroga, porque así, en el monitor de tu madriguerita del amor y de la verdad, hay Just a Touch de Dayana Antonella Leonelli. ¿Qué estás viendo, Nahuel? Eh... Veo un lindo tatuaje. Las tetas le muestran a Cupido, es un hijo de puta. Una corona de flores. ¿Qué ves cuando ves ese tatuaje exactamente, Nahuel? Dos pechos. Ajá, ¿eh? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Por qué respondí a eso? ¿Qué ves cuando ves el tatuaje? Dos tetas, ¿no? Pero el tatuaje. ¿Cómo son esos pechos? Pocos lunares. Sí. Eh... Está medio cortada la imagen, pero... Viene bien, viene bien. ¿En qué sentido? Viene bien. En el sentido de que podría llegar a ser voluptuosa. ¿Qué tipo de show televisivo te gustaría encabezar, Nahuel a vos, directamente, en lugar de hacerle perder el tiempo de manera tan colosal a Cupido el astro? ¿Cómo, cómo, cómo fue la pregunta? ¿Qué tipo de show televisivo querés encabezar? Amigo, está re fumado este pibe, está como... Te voy a ayudar al respecto. ¿Te gustaría ser un presentador de qué orden, Nahuel? ¿No querés ser una estrella, Nahuel? No, no. ¿No? Quiero ser actor. Ajá, ¿para qué? Quiero ser actor, quiero... Viajar, quiero... Viajar. Que la gente me ame. ¿A dónde? México. ¿Sí? México. Es como que todo el tiempo sobreactuado, boludo. Es muy molesto que esté todo el tiempo sobreactuando como que estoy en la tele, está con el chip de metido, estoy en la tele, y sobre todo, y viajar, y quiero ser actor, y México, y dale, boludo, me fluí un poquito. ¿Por qué? No sé, hay mucha... Atención, después del siguiente paréntesis... Bueno, y termina. Nahuel Facundo Quiroga enterrará para siempre su apetito artístico y advertirá... ¿Qué más me queda? Vamos a la pausa. ¿Sí? Sí. ¿Tienes alguna canción pegada en este momento? Una de Papo. Ah, bien. Está bien, aprobaste. Ya. ¿La canto? Bueno, dale, sí. Cantá, cantá. No, creo que la cago ahí, ¿eh? Hacer esa pregunta, no digo por ahí, ¿te la canto? No, no, ahora tenés que cantarla, Papi, ahora te la tiraste. Clásica de Papo. Yo solo quiero hacerte el amor. De ir caminando un rato bajo el sol. ¿La conoces? ¿Verdad? Sí. ¿Quién toma el tren de las 16? Sí, sí, está bien. ¿Verdad, Facundo Quiroga? Sí, Cupido. Sentime. ¡Colócate los auriculares! Porque los siguientes consejos no podrán ser escuchados por Dayana. ¿Me escuchas bien, Nahuel? Sí, Cupido. Por favor, cortemos de una buena vez con esta farra permanente que estás intentando gesedar en esta audición y vayamos directo a los problemas nodales de la vida misma de Dayana. Bien, bien, Cupido, bien, le explicaste, le aplicaste la mafia. A ver, consultale a Dayana por su pasado vinculado a ciertos trastornos de orden alimenticio y también de orden existencial. Investigá por qué en más de una canción, frustradísima ya ante este mundo inmundo, prefirió, imaginó, hipotetizó otro destino para sí misma. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Day. ¿Diga? Qué fuerte que se escucha esto. Dayana, ¿cómo fue tu adolescencia? En pocas palabras. Turbulenta. ¿Cómo turbulenta? Border, como toda la adolescencia de las minitas con problemitas. Ana y Mía. Ah, full, sí, yo entraba a esos vlogs. Le ponían música de Blinking Par... ¿Cómo se llama? No, de Blink 180... ¿Algo? ¿Cómo se llama esa banda? Ex fanático de Blink 182. Blink. Ah, ¿apostá? Sí. Ah, a mí no me gustaba para nada. ¿Y por qué lo escuchabas? No lo escuchaba, lo ponían en los vlogs de las minitas anoréxicas. Ah. Como que yo estaba leyendo tipo tips para no comer, ¿entendés? Para no tomar nada. Cualquiera, muy mal, no, me avergonzco. Tips para no... No puedo creer que había... ¿Eh? ¿Existía eso de verdad, boludo? Un montón. No sé por qué estás hablando de eso. Tanta enferma. ¿Te vas a acordar a mi pasado? No, mentira. Todo bien. Nada, fue así. Es igual un poco raro que Cupido le diga... Che, mirá, pregúntale a Dayana sobre su problema alimenticio y de la anorexia, ¿no? No sé si es un problema como para chamullar en un programa de televisión y ventilando, boludo. De última, cuando la conozcas mal, le preguntás. Pero ahí nunca era en televisión, pero es un montón. Sí, mi adolescencia, como que me requería suicidar porque flasheaba cualquiera. ¿Y la tuya? ¿Te cortaste los brazos o algo? No, no. Día. No. No. ¿Cómo lo haces? ¿Te cortaste los brazos o algo? ¿Cómo tal? ¿Te animaste a hacer algo al respecto que te hiciste? Dale. Pul, me recortaba. Chao. Pero ya no tengo más boludad mía en la cabeza. No, porque ya uno crece. Uno crece. Se da cuenta de que si la gente te va a odiar no es porque sos gorda, es porque sos... Exactamente. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más quiero saber de vos? Yo te quiero preguntar. Sin verte. Una cosa. A ver. ¿Cuál fue la última película que viste? La última película que vi fue de Revenant. Una película del 2012 sobre zombies, vampiros, yankee. Y no la vi. Tras la rotunda confesión que acabas de hacerle a Nahuela Facundo Quiroga, Cupido se pregunta si en todo caso esos intentos por pasar a mejor destino no se vinculan también a tus ambiciones artísticas. Quiero decir, ¿comprobabas en esos casos cómo eras vos tocando la guitarra y cantando, por ejemplo? Ah, mirá. Un artista. ¿Cómo? ¿Que vos decís que yo me daba cuenta de lo mal que tocaba y me quería suicidar? Pero, por ejemplo, ¿se podría dar cuenta ahora si no Nahuel Facundo Quiroga? ¿Querés cantarle alguna cancioncita, improvisar una performance artística? ¿Qué? 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 ¿Qué quiso sugerir Cupido con...? ¿Qué carajo? ...cara a tu sensibilidad en este momento? Ay, me encantaría. Bueno, adelante entonces, Dayana. Decime alguna de papo. No, no, Dayana, Dayana. No es tu momento ni lo volverá a ser, Nahuel. Eh... Cantarle con una especie de guitarra imaginaria. Ah, bueno, bueno. Atención. Cantaría una de las mías, pero tienen todas malas palabras. Pero, por supuesto, cantá una de las tuyas entonces. Pero las puede tipo censurar. Pero Cupido también alberga su propia letrina, no te preocupes. Bueno, tengo una canción re bella que dice así. A ver. Es como una oda a la vagina, digamos. Oda a la vagina. Atención. Perdón, señora concha. Es usted el genital oprimido. Perdón por tantos males. Perdón por los tampones. R. Tierra. Después sigue, pero no la voy a cantar. Sigue. Sí, sí, cantala. Cantala, cantala, cantala. Sigue. Si alabarte me paso de violenta, temiendo por la posibilidad de tener sexo, me da mucha culpa que me la chupen. No me gusta el ángulo del cual me ven y me distraigo pensando, ojalá que no huela a muerte. ¿Te gusta? Sí, cantala. Está buena. Que siga, mañana, que siga, que salta. Sigue, mañana. Muy buena. Hasta hablemos de otra cosa. No hay ningún otro tema más que este tema convocante por excelencia, Dayana Antonella Leonelli. Básicamente suena así, viste, manada, no sé. Nahuel. ¿Lo compusiste vos, este? Tipi. Qué grande. Ah, viste, ya le gusté. Nahuel, ya cerraste vos, entonces. Y cantan bastante bien los dos, o sea, tampoco que son cantantes de la concha de la hora, pero se la llevan bien. ¿Tus propias ambiciones artísticas? Ah, bastante. Date cuenta que del otro lado, aquí en la madriguera del amor y de la verdad, Cupido te sentó una artista con mayúsculas. Mirá que bueno. No, en realidad yo soy actor. ¿Otra vez? Nahuel Facundo Quiroga. Sí. ¿Otra vez? No, tengo un lado artístico pésimo. Soy pésimo cantante y tengo un pésimo oído. Actuar es arte, entonces no es pésimo tu lado artístico. Bueno, pero mi lado artístico musical es malísimo. Ah, bueno. Malísimo. Pero cantaste bien hace un rato. ¿Sí? ¿Sabó? Sí. Una joya. Atención porque, Nahuel, Diana, otro derecho que al geniecillo de Cupido se le ocurre otorgarles para que vayan proyectando más bien la cantidad de cráteres que podrían estallar al verse las caras. Las fotos de los personajes de la galería del terror, el vértigo y el pánico. Ah, las fotos de los familiares, ¿eh? Las fotos existencial de su familia. Claro que sí, los familiares, ellos mismos, ¿eh? Que guardan parecidos físicos con ustedes de forma tal que cada uno de ustedes puede ya mismo comenzar a proyectar. ¿Cómo será el otro, el que tienen del otro lado dentro de unos añitos? Allí, entonces, en tu monitor, Diana, vamos a ver ya mismo una fotografía. ¿De quién es, Nahuel? Ella es mi hermana, Constanza. ¡Constanza! ¡Constanza! La hermana se parece más a la piba que a él. Diana, a Constanza, que es exactamente igual a Nahuel. Vale decir que te saltarías llevando algo del tipo de Constanza. Exactamente, exactamente. ¡Qué puto de mierda que puso! ¿Qué opinas, Diana? Que está muy bien. ¿Sí? Sí, me cae bien, parece simpática. Aparte, si no sale con Nahuel, sale con Constanza. ¿Le gustan las chicas? ¿Pero qué obedecerá ese rictus que tiene allí Constanza? Algo así como atravesada por una especie de vara, de tronco. ¿Qué le ocurre? ¡Mal, boludo! ¡Qué puto de mierda! Parece que se la están clavando. Cierta tensión en su rictus, ¿verdad? José, ¿de quién estás hablando? Bueno, en fin, se ríe, pero también... El cupido te hace todo con carpa, pero te dice No, mira, parece que le estás metiendo un palo en el culo en la foto. Bien, evidentemente está siendo presionada de alguna manera por alguien allí detrás, ¿no? Ah, sí, sí, sí. El del suéter khaki, por ejemplo, que está allí detrás, cremita. Claro, puede ser, pero ella lo está manejando bastante bien. Sí. Yo igual para la foto. Bien, ahora en tu monitor del amor y de la verdad de Nahuel aparecerá otra imagen proveniente de la galería del terror, el vértigo, el pánico y la angustia existencial de la familia, en este caso de Diana. ¿A quién está viendo entonces, Diana? ¿Puedo ver un muchacho? Mi primo, dicen que nos parecemos en la redondez de la cara. Es mi ley. Es mi ley, boludo. Es mi ley en los debates con los lentes. Es una versión subdesarrolladísima de una especie de artista del Britpop, por ejemplo. Sí, lo que iba a decir, sí, sí. ¿No? Es mi ley, boludo, es muy parecido. Dicen que se parece un poco a Linierce en esa foto también. Porque tenés un problemita de... Se parece a mi ley, joven, boludo. Se lo afeitás y lo engordás un poquito con un par de años más. Proyección psicológica con tu primo, ¿no, Diana? ¿Puede ser, eh? Todo, el primo. Sí, así. ¿Cuántas veces por día aproximadamente? No, no, un par de veces nomás. Un par de veces que estábamos... Un par de veces ayer y hoy proyectamos más o menos dos o tres también, ¿verdad, Diana? No, 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 no. Che, Diana está en una. O sea, en un momento se quiso clavar a la hermana del pibe, que es la que está chamullando, y ahora dice que fantaseó con el primo. La canción de la concha. ¿Has podido ver a tu primo en paños menores, Diana? En bolas. ¿Conocés el secreto de alguno de sus atributos, sus sabertitudes, sus destrezas, Diana? No, no, no sé nada, pero podría evitar saberlo, qué sé yo, no sé. Es medio turbio lo que estoy diciendo. ¿Nahuel Facundo Quiroga te gusta el primo de Diana? No, para nada. ¿Por qué no? Es un chabón. ¿Y cuál es el problema? Y yo no soy gay, y es más, odio a los gays. Que me gustan las nenas. ¿Ah, te gustan las nenas? Sí. Entonces tenemos que dejar esta audición allá mismo, instantáneamente. Claro, evidentemente, ¿cómo que las nenas? Porque del otro lado del sillón hay cualquier cosa menos una nena, Nahuel Facundo Quiroga. Vos sos un tecnicista, Cupido. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? De que dije nena refiriéndome a mujeres. ¿Qué es un tecnicista? Un tecnicista. Vendría a ser alguien que seguía exactamente por la definición exacta de la palabra. Atención ahora porque Dayana, Antonella, Leoneli, Nahuel Facundo, Quiroga. Ay, boludo, es insoportable, te pido, no me lo banco. A partir de este momento, quiero advertirles que cuando yo diga tres, el primero de ustedes dos que pestanea perderá. Y el que pierda, ¿saben qué? El que pierda, deberá inimitar un mono a la una, a las dos y a las tres. Yo también estoy jugando. Creo que no pestañeo yo todavía. Aguantan esto, estoy a punto de perder, creo. Ahí, pestañeo él. Yo sigo, yo sigo. Bueno, la piba ya habla pestañeo, ¿no? ¿Vale? Mono. ¡Vamos, Nahuel! Así sería la voz, más o menos. Ya así me tengo que mover. Le salió bien igual. ¡Mono! Parece más un perro, pero no. Ese es más como el padre del mono. Por tercera y última vez, deberás imitar a un mono y nos vamos allá mismo a una pausa. No se muevan. Adelante, Nahuel. ¿Por qué lo voy a imitar tres veces al mono? No, no, no. El de Cupido le cae igual de mal que a mí este pibe y lo está jodiendo. Le está hinchando mal los huevos de lo normal. ¿Dónde nos habíamos quedado, Day? Yo estaba por preguntar si prefería los boxers o los calzocitos chiquititos. ¿Los boxers? Toda la vida. Sí. Es que dijiste que sos chito. No, no, si usás slip en el 2023, sos un hijo de puta. Qué apretada de huevos, boludo. No se puede ser con eso. ¿Y alguna vez te pusiste una bombacha? Ah, no, ¿sabés que no? ¿Vos probaste boxers? No. Pero no es que no quisiera, sino que no me los querían prestar. Eh, qué mala onda. Sí, posta. Vos te pondrías una bombacha si yo te la prestara, ¿no? Pero no es viable la bombacha en los hombres, no es viable. Porque tenemos un pito y huevos, o sea, que no tendría sentido ponérsela, básicamente. A una piba ponerte unos boxers es como, bueno, ponerse una ropa interior ahí más grande. Capaz te gustan mis boxers, son rojos y con corazoncitos ahora. Ah, qué lindo. Ah, dale, después intercambiamos. Ah, resucía también. Después intercambiamos. No, pero mami, ¿no es viable para los hombres las bombachas? ¿Cómo es tu bombacha ahora? Tiene florcitas, es como de nena. Y... La cara del otro. No, no, esto está yendo por un lado que no queremos. Que de nena no tiene nada, sí. Uy, les tiró un palazo, les tiró un palazo al cupido. Ya estás grande, 20 años. Y sí, pero... Sos una nena. Pero soy re linda la bombacha con florcitas. Aparte a veces tienen un moñito adelante que es una mierda, es maravilloso. Que se termina perdiendo igual y queda la costura rota. Ah, se termina perdiendo. Para, no hablemos de esto porque... Porque me puedo... ¿Por qué? Porque siempre termino siendo una sucia y represento muy mal a las mujeres. Pero sos muy frontal. Una sucia, no. No se baña muchas veces. Sos vos. ¿Te puede decir frontal o te puede decir por... ¿Sos vos? No, sos vos antes de ser mujer. Desguazate. Decí alguna... Decí... Chotto. Que es un tipo de carne picada. Claro, claro. Chotto se puede. Pero quiero decirlo más o menos en italiano. Tipo, chotto. Y falo. Del orto es de la huerta en italiano. Así que se puede decir. Sí. Ah, mirá qué bueno. ¿Viste? Vengo del orto. Nos vamos a enseñar muchas puteadas. ¿Cómo me dice una puteada sin que sea puteada, no? Está bien. Me sirve eso. Me seducís con esa cosa que decís. Las líneas del amor están obturadas, ocluidas y atrancadas. Las líneas del amor están chamusacadas. Para aconsejarlos o para terminar de hundirlos, está en línea. Atención. ¿Quién es Carla? ¿Diana? Mi mejor amiga. Está en línea ella misma en este momento. Carla, ¿estás ahí? Hola. ¿Qué tal, Carla? Hola. Carla, a tu juicio, según lo que pudiste recoger en el pasillerismo, ¿cuál es exactamente el diagnóstico de Diana Antonella Leonelli? No, no. Es un banana, pero le da... No, no. La primera pregunta que te hizo Cupirito el aso de otro fue otra. Carla. Ah, qué. ¿Cuál es el diagnóstico? Dijo, dijo, es un banana, pero no entendí bien, como que es lindo o algo así. ¿Es un banana lindo? Es un banana mal igual. ¿El diagnóstico de Diana? Ah, que va bien, sí, 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 sí. No, no. El diagnóstico de tipo psíquico. Ah, sí, no, cualquiera. Pero está bastante mal, pero pueden ir bien. Vos también estás bastante mal, ¿verdad? Carla. Sí, sí. ¿Qué te hace pensar que estás a salvo, Carlita? Mami te convenció de que en esta vida estabas a salvo. Papi te convenció de que en esta vida estabas a salvo. Sí, sí, me entiendo. Tu novio te está convenciendo de que en esta vida podrida estás a salvo, Carla. Sí. ¿De qué estás a salvo, Carla? De salir en la televisión. ¿Qué te parece, Nahuel, entonces, para Diana, Carla? Que le diga que sí, sí. ¿Por qué? Están los dos bastante mal. Estudia locución, que hoy le había dicho que ella tenía que hacer locución también. Pero no es una situación como medio alqui, porque si me estás metiendo... No, 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 no. No, nada que ver. Bueno, está bien. Sí, sí, confía. Muchísimas gracias, Carla. Ahora, atención, porque en la otra línea del amor está Juan Evaristo. ¿Quién es Juan Evaristo, Nahuel? Juancho es un amigo desde los tres añitos, que nos conocíamos del barrio. Fuimos a la primaria, al secundario y casi casi a la facultad juntos. ¿Le podés, por favor, decir de vuelta a Cupirito, el astro, desde los tres añitos? Desde los tres añitos. De vuelta, por favor. Desde los tres añitos. ¿Y? Desde los tres añitos juguetean. No, venimos fichando a Minita desde los tres años, Cupido. ¿Qué los chavitos hacen con Juan Evaristo desde los tres añitos, Nahuel? Venimos fichando a Minita. O sea, el chabón está totalmente, tipo, quiere demostrar que él no se la come. Yo no me la como, ¿eh? Pero no aclarés tanto, papi, que parece lo contrario. Levantar turistas. Comernos a las mismas minas entre nosotros. Comprarse ropa deportiva así de horripilante también. Es un deporte, en el caso de ustedes. Sí, somos muy futboleros. Son muy futboleros. ¿A Juan Evaristo? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sos feliz? Demasiado. ¿Por qué? ¿Qué haces, putete? Porque todo bien. ¿Qué haces? ¿Cómo? Putete. Putete. ¿Cómo lográs la felicidad, Juan Evaristo? En el día a día. ¿Pero cómo en el día a día? Hay millones de almas panregionales del otro lado que están esperando tu fórmula. Rodeado de gente que te crea. Rodeado de tarambanas del grosor de Nahuel, por ejemplo. Por ejemplo. Atención, Juan Evaristo. ¿Qué te parece Dayana Antonella Leoneli para Nahuel Facundo Quiroga? ¿Juega? Sí. ¿Juega? Sí. Te diría como Diego en el 86. Ah, la mierda. ¿En qué sentido, Juan Evaristo? Y son la onda. Yo creo que van. ¿Por qué? Somos la onda. ¿Por qué, Juan Evaristo? Porque es tan un toque loco los dos, me parece. ¿Y vos, en general, en tu cotidianeidad, Juan Evaristo? Mal, eso es lo que siento yo. Que lo doy tan re pirado de la mente, bro. Tan re loquito lo doy cada uno en su lado, en su arista. Pero creo que congenian bien, boludo. No sé por qué, pero congenian bien. Juan Evaristo, ¿de qué te agarrás? ¿De este cómo? ¿De quién y de qué te agarrás vos? ¿Tenés, conseguiste, Juan Evaristo? No, no entiendo, pero no. ¿Conseguiste novia? ¿Tenés potranca propia? No, ahora tranquilo. Y vas a venir aquí a la madriguera, ¿verdad? No, lo dudo mucho. ¿Eh? Lo dudo mucho. Muchísimas gracias, Juan Evaristo. Sean genuflexos y obedientes, terneritos míos. Callen, otorguen y pierdan cada vez más fuerza propia. A ver, díganle a Cupido, Cupidito, soy tuyo. Decile eso ya mismo, Dayana Cupido. Cupidito, soy tuyo. Cupidito, soy tuyo. En cambio, vos, por favor, Nahuel Facundo Quiroga, decile ya mismo a Cupido, Cupidito, soy tuya. No, no. Cupidito, soy tuyo. No, no, boludo, que tantas ganas de demostrar que no, que no. No soy gay, ¿eh? No, no, no. Cupidito, soy tuya. Day, soy tuyo. Evapórense, sean la sombra de este astro, San Cupidito el Flecha Veloso, porque él no para de ofrecerles artilugios para que ustedes puedan conocerse más. Es por eso que ahora les presenta un nuevo método para conocerse muchísimo más y muchísimo mejor. Y a ese método, San Cupidito el Astro lo ha dado en llamar Cupido... Test, 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 cupido test, ¡claro que sí! ¡Cupido test! ¿Qué nombre le pondrías Wednesday? ¡Atención a Dayama! Futbolero medio de primera vez. Felicitaciones, Dayana, por tu elección. Atención, Nahuel Facundo. ¿Qué fue esa pregunta? ¿Vos pondrías voz a tu primera cachorrita? Opción número uno, la llamarías Zaira para que sea una futura explotada sexual asalariada. Opción número dos, la llamarías Zaira para que sea una futura almacenera. O opción número tres, la llamarías Zaira para que sea una futura cosmeatra. ¿La tres? La tres. Definitivamente. Zaira, futura cosmeatra en la vida de Nahuel Facundo. En caso de que Nahuel Facundo no inicie definitivamente el noviazgo que tiene que iniciar con su íntimo amigo Juan Evariz. Sean siempre, sean siempre. Me encanta que Cupido lo juega con eso porque sabe que le molesta. Nahuel, el conjunto de ganado caballar de este asno que es Cupido. Atención, han hecho dibujos en los momentos previos de este programa. ¡Ay, los dibujos! Dayana y Nahuel, han hecho cada uno de ustedes dos un dibujo en el que han volcado cómo se ven ustedes a sí mismos. Vale decir que vos, Dayana, dibujaste a vos misma. Te dibujaste a vos misma. Y vos también, Nahuel, te dibujaste a vos mismo. Esos dibujos serán exhibidos en este momento y les mostraremos cada uno de los dibujos de ustedes al otro para que ese otro, por supuesto, tenga una idea de cómo ustedes son físicamente. Veamos allá mismo entonces el dibujo que Dayana Antonella Leonelli hizo de sí misma y que ahora mismo entonces Nahuel Facundo Quiroga podrá ver para darse una idea de cómo es Dayana. ¿Verdad? Allí tenés a Dayana Nahuel a partir y a través del dibujo que ella hizo de sí misma. ¿Qué te parece lo que estás viendo? Toda tristona. Muy bueno, muy bueno. Sabe dibujar. Totalmente opuesto a mí y... Tiene flequillo. Hay una especie de... Y se parece muchísimo. ¿Qué pasó en el... Pensé que era un arito en realidad. ¿Qué pasó en el naso? ¿Qué pasó en el naso, Nahuel? ¿En el mío o el de ella? ¿En el de ella? ¿En el de ella parecería que tiene una... ¿En el mío o el de ella? Como si subiera un raquetazo. ¿Y las lanas? Las lanas... Bien, tranqui. ¿Y la tristeza? ¿Los ojos alicaídos? Está bien, es una expresión del alma. Atención, porque ahora entonces, Dayana, Antonella y Leoneli, vos verás en tu monitor el dibujo que hizo de sí mismo Nahuel y que te orientará acerca del aspecto físico de Nahuel. Claro que sí. ¿Qué te parece lo que estás viendo, Dayana? Me parece que es complicado. No, malísimo. Una poronga de dibujo. ¿Qué carajo hizo? Mirá el napo que leí. No tiene tan grande la nariz. ¿Por qué? Sí, porque te dibujaste un poquito atucanado, bizcacho. ¡Atucanado! Atucanado. ¿Cómo es eso? Tremenda nariz. ¿No ves que tu nariz está apuntando para abajo? Ah, de tucan. Ah, de tucan. Sí, que era de tucan. ¿Vos tenés el pelo plano así también, posta? En la vierge. No, no. Ya te había dicho, son unos rulos. Pero no es plano. No son planos tus rulos. O sea, no están... Aplastados, claro. No me ves la señal. No, no, sigue la forma de mi cabeza. Hasta un punto. Bueno, bueno, está bien. ¿Por qué es muy importante que el pelo... ¿Estás entusiasmada con esa catástrofe, entonces, Dayana? No, no, no. Yo veo eso y llego corriendo, boludo. ¿Puede ser? Se los repito, se los repito, Dayana, Nahuel, sean siempre el conjunto de ganado caballar de este asno cupido engros en este, que es su fe. Atención, a propósito, Nahuel Facundo Quiroga, ¿de qué trabajás? Soy hotelero en un hotel boutique de Palermo. Bien cheto. La pregunta de Cupido fue, ¿de qué trabajás? Sereno. Ajá. No lo puedo creer, boludo. Yo pensé que era, tipo, algo re pro, no, sereno, listo. Es lo que él le llamaría, entonces, labórate que yo no un pozo. Ajá. ¿Lo advertís? No, para nada. ¿Podés advertir el significado? Yo creo que vos sos ir, Dayana Antonella Leoneli. Eso es lo que Nahuel te deparará, un labórate que yo no un pozo. Trabajá vos, que yo no puedo. ¿Estás dispuesta a deslomarte por el macho camacho obtenido, Dayana? Depende del macho camacho. Porque vos, ¿de qué trabajás, de hecho? Yo no trabajo en este momento. Nada, estoy tocando las canciones en centros culturales, te juro por Dios, y pasamos la gorra y como que con eso puedo escabiar. ¿Cómo le vas a curar a Cupido por Dios? Con eso puedo escabiar, o sea, no con eso me mantengo, no, con eso escabio. ¿Dios o un Dios que no sea él mismo aquí en Castel Gandolfo? Perdón, no, fue terrible. ¿Cupidito el astro, en todo caso? Le juro por Cupido el astro. Exactamente, jurámelo por Cupido el astro. Te propongo un juego, te propongo un juego, Dayana Antonella Leoneli. Por cierto, hagamos de cuenta que te llamás a tu teléfono y te dejas entonces un mensaje en tu propio contestador, en el que decís todo eso, Dayana, que vos querés decirte a vos misma hace rato. Cupido el astro ya mismo entonces te hace de contestador y después del pi, vos te dejas un mensaje. ¿Te parece bien, Dayana? Dale. Atención entonces. Hola, te comuncaste con Dayana Antonella Leoneli. En este momento no te puedo atender. Después del mensaje, déjame, después de la señal, mejor dicho, un mensaje. Pi. Hola, ¿qué haces? Che, colgaste, no compraste vodka y ahora el chino está cerrado y no sé qué vamos a hacer y la verdad creo que te odio. No, mentira, todo bien. Mañana, mañana, vamos a comprar, ¿eh? Ok, no te vas a gastar la platita, nada, hoy en la noche y vamos a comprar vodka y nos vamos a llevar bien. No vamos a estar más peleadas como antes, no nos vamos a cortar, ¿no? Fue la esquizofrénica bipolar, boludo. Está todo bien, en serio, vas bien. Igual es real, ¿eh? Antes de las 10 el chino cierra. Bien, vas bien, vos sigues por ahí. Pero no seas... Chau. Pero no seas puta. Es todo lo que tenía para decirme, me parece. ¿Ese fue tu contestador entonces, Dayana Antonella Leonelli? Estuvo bien igual. ¿Qué te pareció esto que acaba de ocurrir, Nahuel Facundo Quiroga? Una catarsis muy buena porque dejó ver su lado más etílico y hay un poco de amor. Hay un poco de amor entre las dos, Dayanas. ¿Qué suele decirte, mami, en relación a vos? ¿Qué aprueba y qué desaprueba, mami, en general, Nahuel Facundo Quiroga? ¿Qué desaprueba, mi vieja? Nada, que sea medio quedada, medio opa, viste, lincha las pelotas, porque ella es más jodona y... ¡Opa! 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 Término viejo, término viejo. ¡Opa, Dayana Antonella Leonelli! ¿Te parece un poco opa a vos a juzgar por lo que has estado escuchando en esta casi hora de conversación a ciegas? No, para nada. ¿Y qué te parece en todo caso? Me parece que está re loquito, bien. Bien, copado. Parece que escabearía conmigo, ¿no? ¡Joya! Le contaría muchos chistes horribles. Sí, a full. Dale, bárbaro. Sí, todo bien. A mí me cabe bien, loquito bien. Entonces, espero que tu madre no esté viendo esto. Yo también. La tortoleada, la tortoleada Dayana Nahuel, la tortoleada pedalea feliz por los bosques y cupido chocho. ¡Atención, entonces! Dayana Antonella Leonelli. Para mí es un macho rotundo este. Le guaychú del barrio porteño de Floresta en Cava. ¡Atención, Dayana! ¿Te gusta Nahuel Facundo Quiroga? Sí, sí, anda. Está muerta por él, boluda. Lo dijo 30 veces. Sí, es un loquito, pero bien. Nahuel Facundo. Del barrio porteño de Palermo, Taramba. Sí, también. ¡Cava! Este le entra todo lo que se mueva. ¡Atención, Nahuel Facundo Quiroga! ¿Te gusta Dayana Antonella Leonelli? ¡Ay, pareja! Ay, esto es re incómodo, a ver. Viene con alegría. Cantando viene con alegría, cupido. El que camina por la vida, cupido, sembrando paz y amor. Viene trayéndole esa esperanza. A un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza. Caminos de amor. ¿Hay culeada hoy o no? Dayana y Nahuel. ¿Culearon? Acaban de verse las caras por primera vez en sus vidas. Porque no se conocían. Porque nunca antes se habían cruzado. Y porque, tras dialogar a ciegas a lo largo de una hora. Acaban de verse las caras por primera vez en sus vidas. No, a estos se fueron a tomar una cervecita Palermo después. Tranqui. Responde las reacciones. Dayana, Tonella, Leoneli. Bueno, ¿van a chapar o no? ¿Qué trata lo que tenés delante de tus ojos, Dayana? Eh... Está muy bien. Atención, Nahuelfa.quiroga. ¿Qué tenés delante de tus ojos? Una linda chica. Hipster. ¿Estás convencido? Obvio, cupido. Ustedes saben que para reafirmar las decisiones que han tomado ahora mismo... Chape fuerte o pico, a ver. ...y darse un pequeño beso o lo que vulgarmente se denomina piquito, tal como indica el reglamento de Cupido. Adelante, por favor. De pie, piquito. ¿Por qué no? Es como un séptimo grado de vuelta, Cupido. Sí. Piquito, tómense de la mano. Un beso bien, no me dio tanto cringe. Así, un paso hacia adelante. Pan regionalmente. Una nueva imagen de la catacertrop cupidesca. Una versión más de una tragedia amorosa. ¿Y el qué hace el pibetín? De Nahuel Facundo Quiroga, que por supuesto atrae miles de tarambanas en todo el continente latinoamericano. Vuelvan, por favor, hacia atrás. Bueno, sí, esto es culiarán 100%. Acá les dejo el capítulo anterior de Cupido, el que vimos. Que por cierto creo que es el mejor de todos. Hasta ahora. Y nos vemos en el próximo, gente. Suscríbanse si quieren ver más de esto. Y nos vemos mañana en otro video. Chausito.